¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Y si no te hace caso, no pasa nada! ¡Así es el amor! ¿Dónde está el ruido de los sonideros de corazón? ¡No los escuche! ¿Dónde están los sonideros de corazón? ¡Suscríbete! 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 ¡Están preparados para despegar! ¡Estamos listos grandes, amigas! ¡No! 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 ¡Ahora sí que inicie el vuelo! ¡Bienvenidos a Sonido Famoso! ¡Sonido Famoso! ¡Sonido Famoso! ¡Sonido Famoso! ¡Sonido! ¿A 포인트! ¡Sonido Famoso! ¡Currr sister! ¡Corrrr la entrevista! ¡Es elku! ¡Bienvenidos a la palabra de error! ¡No sonido! ¡No sonido! ¡No sonido Famoso! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!